Hola, vamos a hablar de las primitivas trigonométricas, es decir, de las primitivas de las funciones trigonométricas. Los objetivos que perseguimos son los siguientes. En un principio, deducir las primitivas de las funciones trigonométricas principales, poder deducir a partir de las inmediatas las pseudoinmediatas y, por último, poder utilizar estas primitivas para calcular integrales un poquito más complejas. Lo que necesitamos saber es derivar el concepto de primitiva y la obtención de una primitiva pseudoinmediata a partir de la inmediata. Recordemos brevemente el concepto de primitiva. Como sabemos, la primitiva de una f pequeña es una f grande, si solo si la derivada de la f grande es la f pequeña. Es decir, si derivo la f grande, obtengo la f pequeña. Teniendo esta idea en mente, uno puede obtener las primitivas de las funciones trigonométricas tan solo sabiendo cómo se derivan. Si cogemos la función f de x el seno, sabemos que su derivada es el coseno. Y entonces, si la derivada del seno es el coseno, pues la primitiva del coseno es el seno, sencillamente yendo hacia atrás. Pues bien, esta sería la primera expresión. Aquí ponemos el c y estas se llaman inmediatas, como ya hemos visto algunos ejemplos. Se llaman inmediatas porque de forma inmediata se comprueba que efectivamente la integral o una primitiva del coseno es el seno y que, por tanto, todas las primitivas de la función coseno son el seno más una constante. Pero sabemos deducir de una expresión sencilla, de una integral inmediata, la integral pseudoinmediata. Es decir, aquellas funciones en las que, aquellas integrales en las que en vez de la variable x, dentro del coseno nos encontramos algo más complejo, una cierta función. Obtenemos esta expresión de aquí. Si dentro del coseno tenemos f de x y fuera tenemos multiplicando su derivada, entonces la misma regla se cumple y la primitiva es el seno de la función más la costa. Recordemos que es importante que esté la derivada delante del coseno. Cuando digo delante, puede estar detrás. Me refiero a que esté multiplicando. La derivada tiene que estar multiplicando. Recordemos que eso es una consecuencia de la regla de la cadena en la derivación. Esta fórmula sería la pseudoinmediata asociada a la función coseno. De la misma forma que obtenemos la primitiva del coseno, podemos obtenerla del seno. Vamos a escribirlos todos. Acabamos de obtenerla del coseno, que hemos dicho que era el seno. Esta sería la inmediata. De la inmediata sacamos la pseudoinmediata. Sabemos que la derivada del coseno es el menos seno y por tanto sabemos que la derivada del menos coseno es el seno. Yendo al revés, sabemos entonces que la primitiva del seno es el menos coseno. Más, por supuesto, la c. Esta sería inmediata y podemos pasar rápidamente a la pseudoinmediata con más que poner donde hay una x, una f de x y en él integrando la derivada de f multiplicando. Eso nos da la pseudoinmediata. Por último, en funciones trigonométricas estaríamos interesados, sabemos la primitiva del seno, la del coseno, ¿qué pasa con la tangente? Con la tangente pasa como con el resto de las funciones trigonométricas y es que se puede obtener su primitiva con tan solo recordar las dos que acabamos de ver, la del seno y la del coseno. ¿Cómo? Pues sabemos que cualquier otra razón trigonométrica puede escribirse a partir del seno y del coseno. En este caso sabemos que la tangente se escribe como el seno partido del coseno. Una vez identificada esta función así, volvemos a intentar utilizar la forma de pensar que hemos visto en otros ejemplos y es que no tenemos de tener la sensación de que una integral se calcula rápidamente y de que uno sabe inmediatamente la solución, sino de que uno tiene que ir analizando pormenorizadamente la función a integrar y ir identificando trozos. Si nos ponemos a identificar trocitos en esta integral, nos damos cuenta que el denominador, que es el coseno, si lo identificamos con una cierta función, f, su derivada, ¿cuál sería? Pues la derivada del coseno es el menos seno. Arriba tengo justo el seno, es decir, tengo multiplicando casi la derivada y el casi la derivada se diferencia en un menos, en un signo. Por tanto, multiplico por menos uno, divido por menos uno y ya tendría el menos arriba. Por tanto, lo que obtengo es sencillamente una integral de forma logarítmica, derivada abajo, función arriba, perdón, función abajo, derivada arriba y esa primitiva es un logaritmo neperiano. Luego tendríamos el menos logaritmo neperiano, el menos es lo que se obtiene al añadir y quitar el signo, y luego el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función. ¿Más qué? Pues más una constante. En este caso la función era el denominador, que es el coseno, luego el menos logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de x. Bueno, pues esto es todo. ¿De qué seremos capaces a partir de esta lección? Pues somos capaces de conocer estas primitivas trigonométricas, de conocer también las pseudo-inmediatas, pero principalmente de utilizar estas primitivas en contextos más complejos que iremos trabajando en su momento. Gracias.